Desde muy niña, Amaranta Villa tuvo muy claro que el PRD sería parte de su vida, y se vio demostrado cuando en 2016 fue candidata por el Sol Azteca a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En su forma de expresarse, destaca el Hacemos, Nosotros, y no el Yo, 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 clásico de muchos políticos. En También Opinamos, seguimos entrevistando a jóvenes que han decidido caminar por el derrotero de la política y de algún partido político. Orgullosa egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Amaranta nos cuenta por qué el PRD es la única fuerza de izquierda en el país y su visión de México. ¡Comenzamos! Pues, Amaranta Villa, Consejera Nacional del PRD, muchas gracias por hacernos esta entrevista aquí en También Opinamos. ¿Cómo estás? Bien, José Luis, muchas gracias a ti por la consideración de estar en este espacio, que es También Opinamos. Pues estoy muy bien hoy aquí contigo para platicar de temas de política, temas de frente, qué hacemos desde el PRD, qué hacen las comunidades de izquierda del PRD. Así que, muchas gracias por la invitación a tu espacio. No, al contrario. Pues lo hemos dicho con otras chavas y con otros chavos que han estado en diferentes fuerzas políticas, esto que chavas y chavos conozcan, qué motiva a otros jóvenes a instruirse en la política en diferentes vertientes, diferentes fuerzas. Y yo creo que la primera que le hemos dicho a todas y a todos es, ¿por qué habiendo tantas profesiones, tantos oficios, tantas carreras, en tu caso muy particular elegiste dedicarte en este rubro de la política? Ok, bueno, yo me voy a presentar un poquito para que sepan como el contexto de mi participación en política. Efectivamente, yo me dedico a la política, pero también soy egresada de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Soy orgullosamente Puma. Pero tengo una, digamos, una formación de militante, PRDista desde muy temprana edad. No solamente porque mis papás son fundadores del PRD, sino porque al crecer en un ambiente como ese, de manera tan cercana, pues siempre me llamó la atención, siempre fui muy empática con ciertas causas sociales. Y eso me motivó, o bueno, una, me hizo inclinarme a estudiar algo de Ciencias Sociales, como al final es la Ciencia Política, la Administración Pública. Y, pues, por otra, ser militante muy activa del PRD desde, pues yo diría que desde niña y luego en la adolescencia y ahora en mi juventud. Yo lo decidí, sí, por una cuestión que vi en mi familia, pero al final porque eso me convenció. Y estoy en política por una convicción de transformar ciertos estados de las cosas, de la realidad, que no me parece que deberían ser así. Como la desigualdad de los géneros, como la violencia contra las mujeres, como la pobreza, como la cuestión de que nos estamos acabando el planeta, los recursos naturales. Esas cuestiones me tienen en la política, me tienen en el PRD. Amaranta, ¿nos podrías compartir alguna escena cuando tú eras niña estando en la política? Sí, pues, fíjate que yo nací en el 91, a dos escasos años de que el PRD hubiera sido fundado. Y a mis cortos cuatro años, me parece, yo estuve como muy de cerca en algún evento que tuvo el querido ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue candidato a la presidencia de la República. Y mi papá lo cuenta con mucho entusiasmo y con mucha alegría porque él dice que yo era la única niña o la única pequeñita sentada en una mesa donde había puros liderazgos, líderes del partido y de algunos de un sindicato. En un evento que no recuerdo en dónde se hizo, pero era una mesa prácticamente de puros adultos con nuestro candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Y él me tenía en sus piernas, o sea, me tenía sentada con él porque dice que yo era fan, fan así, admiradora total del ingeniero Cárdenas. Que yo era prácticamente la militante o la simpatizante más joven que el ingeniero conoció en esa campaña del 94. Eso lo recuerdo porque él me lo contó, pero además porque hay fotos, ¿no? Si se las pudiera compartir ahorita, lo haría. Pero eso, por ejemplo, es una anécdota que yo tengo muy guardada en mi corazón de militante PRD. Entonces, ¿de niña jugabas más a ocupar un cargo público que ser doctora o diaria? Sí, bueno, en realidad creo que siempre tuve las mismas actividades que los demás niños y niñas. O sea, nunca se me limitó a ver cosas de política, pero claro que uno cuando convives con eso, pues sí, te llama la atención. Y yo tengo muchos recuerdos de marchas, ¿no? De ir a marchas, de ir a mítines. Pero siempre también aparejada con un desarrollo como más normal en los términos que podríamos entender como niñez, ¿no? O sea, sí, jugar a las escondidas y con las muñecas, hacer maestra, eso, claro que sí. Pero también, pues viendo esa cuestión de la participación de mis papás en política, como militantes siempre muy activos y muy comprometidos con el PRD. ¿Qué es lo principal que te llama la atención de estar en este rumbo de la política desde niña y que hasta la fecha sigas teniendo? Pues porque creo que yo le tengo un cariño muy fuerte al PRD. Sí me siento como una militante orgullosa a pesar de ciertas cuestiones que quizá le puedo criticar al partido, ciertas decisiones que se han tomado. Pero creo que lo que me sigue manteniendo en el PRD es justo que yo lo veo como la única opción de izquierda real en el país. Porque creo que a mí que siempre de pequeña me dijeron, nosotros tenemos que, o me educaron más bien, en la cuestión de respetar a mi compañero de enfrente, de ayudar a las personas que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades que yo. En esa lógica me educaron, en esa lógica yo crecí y esa es la lógica que en algún momento, ya más grande, ya teniendo un poco más de conciencia, yo ubiqué que también se hace en el PRD, que se hace desde la trinchera del PRD y eso me sigue manteniendo en sus filas. Creo que el PRD es un partido, es el único partido en México que se ha pronunciado por causas sociales justas, por proponer políticas que al final deriven en generar menor desigualdad social entre las personas, que se ha pronunciado por que se reivindiquen los derechos humanos de las personas, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto al que es diferente, no solo la tolerancia, el respeto, la apertura a la diferencia. Y eso me sigue manteniendo en el PRD. Amaranta, díenos algo, ¿cómo podemos entender o definir a la izquierda mexicana? Pues la podemos definir como el motor de los cambios en el país, de los cambios que le abonan a la reducción de la pobreza, a la reducción de las desigualdades, que le abonan a la apertura, al reconocimiento de los derechos, del reconocimiento de las personas en igualdad, de condiciones. La izquierda mexicana ha atravesado por procesos en su momento incluso tristes, lamentables, hasta sangrientos, en alguna etapa, en los 60s, en los 70s, todavía un poco en los 80s. Pero yo creo que la izquierda mexicana ha sido el motor que ha impulsado no solamente una mayor democratización en el país, en cuestión de instituciones, en cuestión de cómo puedes participar en la toma de decisiones, en llegar a puestos públicos, sino también en la cuestión, lo comento, de una mayor apertura a los derechos de las minorías. Amaranta, en este, como se ha dicho, y coincide creo que con muchos de que desde pequeños les ha llamado la atención, en tu caso, bueno, por el contexto familiar también tuvo que ver, en algún momento de todo tu derrotero en esta vida, ¿no te ha dado esa sensación de rendirte, de que dices, hasta aquí mejor me dedico a otra cosa, tiro la toalla? Bueno, pues creo que solamente me ha pasado en el sentido de tener que decidir si me sigo dedicando a la política en estricto sentido como militante de un partido político, desde un partido político o si la vocación de servicio público que yo considero que tengo y asumo que tengo, la enfoco en la administración pública. Lo comentaba, ¿no? Yo soy politóloga administradora pública y a mí la administración pública como tal, como el ejercicio del gobierno, me llama también muchísimo la atención, o sea, le tengo un gran cariño a mi profesión. Y en algún momento más bien eso fue lo que yo estaba decidiendo. ¿Qué seguía haciendo? Seguía siendo totalmente militante activa del PRD o buscaba involucrarme en alguna entidad del gobierno, en algún espacio, para ser servidora pública como tal, ¿no? Estar en una jefatura departamental, en una dirección, o sea, ¿hacia dónde yo enfocaba esta convicción y esta vocación de servicio público que asumo tener? ¿Y piensas con esto que nos dices que están peleadas ambas? No, de hecho, esa fue la conclusión a la que yo llegué, ¿no? Que para ser servidor público, como lo podemos entender estando en una oficina, en un espacio de la administración pública, o estatal, o municipal, o federal, o para ser burocrata sin sentido peyorativo, necesitas una vocación de servicio muy alta, un compromiso con el servicio público muy alto. Pero que también, o sea, por otro lado, si tú te quieres dedicar o aspiras a ser representante popular, ya sea diputado local, diputado federal, jefe delegacional, jefe de gobierno, cualquiera de esas opciones, también necesitas de esa vocación, o sea, eminentemente lo necesitas. Entonces, es algo necesario para quien se quiere dedicar a las cuestiones públicas, a las cuestiones de la vida pública de nuestro país. Entonces, creo que no, al final, esa fue mi conclusión, que no están peleadas ni una ni la otra, que hay tiempos, que si bien yo tengo una trayectoria corta, como, digamos, como dirigente juvenil, en algún momento puedo aspirar a un espacio, a un cargo de representación popular, y que entonces, si yo llego, ahí aplicaré mi vocación de servicio público y otras aptitudes y otras cuestiones. Amaranta, ¿cómo ha sido este tránsito? Dices que llevas una carrera corta, y recordábamos, recordaba que, recordaba que hace poco más de un año conversamos en este espacio, cuando tú eras candidato a la asamblea constituyente de la ciudad de Bisco, no tuviste la oportunidad de estar ahí como tal, en la asamblea, pero, ¿cómo ha sido ese tránsito para llegar a esa candidatura y ahora lo que estás haciendo? Pues, bueno, primero, en el PRD existe la acción afirmativa de juventud, en el que, bueno, las personas jóvenes somos incluidas en las listas de candidaturas y tenemos una representación en los espacios legislativos y también en los espacios orgánicos de nuestro partido. Bueno, yo llegué en aquel momento de la coyuntura de la elección para la asamblea constituyente porque, bueno, yo soy de la Ciudad de México, aquí he crecido, aquí he vivido prácticamente mis 26 años de vida. Yo, el espacio en donde hago política es aquí en la ciudad y más particularmente en Gustavo Amadero, que es donde yo vivo, donde todos tienen su casa. Entonces, pues, me he dedicado más bien a hacer política en este territorio, en este espacio y eso me ha dado, o sea, me dio los elementos en su momento para decir, bueno, yo conozco Gustavo Amadero, pero también conozco el resto de la ciudad, la vivo a diario porque ocupo su transporte público, porque camino sus calles, ocupo sus espacios públicos, porque convivo con su gente. Entonces, digamos que justamente el hecho de vivir en la ciudad y de saber cuál es su dinámica y además, o sea, la otra parte de siempre estar como en la actividad política en el sector juvenil del PRD en la Ciudad de México, pues, me llevó ahí. Obviamente, hay procesos, ¿no?, en los que se tomaron esas decisiones. Yo conté con el respaldo de compañeros jóvenes de otras expresiones de mi partido y, pues, bueno, fue una gran oportunidad, una oportunidad que sin duda me permitió como formarme todavía más políticamente, ¿no? Yo creo que esa formación es constante y además es bien necesaria en los militantes de los partidos políticos. Y la verdad es que esa coyuntura, a pesar de no haber llegado como tal a la Asamblea Constituyente, me dejó muchas satisfacciones. Fue la primera vez que yo contendí por un cargo y además en una campaña tan compleja, ¿no?, porque, pues, no solamente era de un distrito, de una delegación, o sea, fue a aventarnos una campaña en toda la ciudad, visitando todas las delegaciones, lo más que se pudiera. Y la verdad es que a mí me dejó mucho aprendizaje, muchas lecciones, mucha satisfacción. Y justamente a partir de eso ubiqué, pues, que era ahora qué pretendía hacer o a dónde pretendo llegar después de esa coyuntura. He seguido trabajando justamente para poder involucrarme en otros espacios para poder volver, quizá, ser candidata para representar a las personas jóvenes de mi partido en algún espacio y a las personas jóvenes, pues, de la ciudad y del país. Amaranta, ¿cómo ha sido enfrentarse al machismo que hay también en la política, porque no se puede negar, ahora ya se ha avanzado mucho, pero, pues, anteriormente, como que ese tema o esa situación que está tanto en la política como en la sociedad en general? Pues sí, como lo mencionas, el machismo es una conducta, una situación que está presente no solo en los espacios que ubicamos más como de relaciones de pareja o en la familia, o en su expresión, por ejemplo, lo del acoso en las calles, ¿no? También existe en los contextos en los que son relaciones de política y, por supuesto, que existe hoy lo que ya está denominado y definido como violencia política. Pues, para nosotras las mujeres ha habido grandes avances en ese sentido, porque sabes que hoy ya contamos con paridad de género en el acceso a las candidaturas y a los espacios, incluso en la administración. O sea, hay una apertura a que las mujeres cada vez más integremos espacios en espacios públicos. Y, pues, es complicado, obviamente, porque normalmente uno pensaría que la actividad política le beneficia o es más fácil para un hombre. Pero yo creo que hoy en día hay condiciones para que tanto hombres como mujeres podamos desarrollarnos en el ámbito político, pues, de manera igualitaria. Por supuesto que hay factores que nos dejan a nosotras en cierta desventaja frente a nuestros compañeros hombres, pero yo soy muy persistente en el sentido de que las mujeres podemos participar en política, en igualdad con nuestros compañeros hombres, porque no solamente tenemos, no solo porque compartamos la misma convicción o los mismos ideales, sino porque también tenemos la misma capacidad para luchar, la misma capacidad para pararnos en una tribuna y tomarla, para pararnos en una manifestación y gritar por algo que no es justo. Y creo que nosotras mismas nos hemos generado esas condiciones, ¿no? Y ese es el valor que yo le atribuyo también a la participación de las mujeres en política. Que nosotras hemos, no hemos desistido, al contrario, hemos seguido insistiendo en que podemos estar ahí y tenemos que estar ahí. Todavía, además, quizá es una condición, la de la edad, lo que le agrega quizá un poco más de dificultad, ¿no? Porque, pues, uno a veces tiene que decidirse entre si sigue estudiando o no, o cuánto tiempo le dedicas. Y eso también varía siendo hombre o siendo mujer. Pero eso creo que nosotras, las mujeres, las que estamos en política, las que hacemos política, lo hemos sabido afrontar. Y no en vano es que hoy exista esa paridad en los cargos a elección popular. No en vano se ha logrado que se tipifique la violencia política de género, o la violencia de género en política. Y creo que sí han habido como muchos logros que se han dado gracias a que las mujeres están más involucradas en política. Pero aún falta mucho por hacer. Sí, claro, claro, claro que falta mucho por hacer. Combatir también, eso es de fondo, ¿no? Combatir el acoso, combatir estas cuestiones de que a veces te quieren invisibilizar o quieren hacer menos tu participación o tu opinión. Claro, eso es algo con lo que creo que se lidia constantemente, o sea, más de lo que uno esperaría. Pero es por eso la lucha por la igualdad de género y contra la violencia en todas sus formas, sea la más mínima, es una lucha diaria y es una lucha constante, y desde todas las trencheras, la política, la educativa, la de las calles, la de la familia, en todo esto. En este punto que nos comentaste, ¿te considerarías rebelde? Pues sí, rebelde, no sin causa, al contrario, con muchas causas, con esa causa contra la lucha hacia erradicar la violencia contra nosotras las mujeres, rebelde con la causa de luchar contra la desigualdad, de luchar contra un régimen corrupto, un régimen que significa eso, que significa corrupción, que significa desigualdad, que significa muchas cosas negativas. En ese caso sí, soy rebelde y además porque justo cuando uno está en esta etapa de la vida que todavía es joven, que claro, somos rebeldes. Hablas de esta vida de los jóvenes y es lo que nos planteas. Déjame regresar un poquito a una pregunta que te había hecho al inicio. Platícanos una escena donde hay expuesto a prueba esta rebeldía con causa. Esta rebeldía con causa, bueno, no tiene mucho y eso fue una actividad que sí me dejó también como con un buen sabor de boca. Cuando se da la represión en Oaxaca hacia los maestros y maestras por la coyuntura que se venía viviendo de la reforma educativa, pues nos organizamos en las juventudes del PRD para ir justamente a tomar las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública aquí en el centro, en República de Argentina. Nos organizamos porque, por supuesto, insisto, el PRD es un partido de las causas sociales, de causas justas y fuimos a tomar la CEP. Nos organizamos además para llegar súper temprano, antes de que llegaran todos los trabajadores y lo tomamos y no dejamos entrar a nadie. O sea, prácticamente no fue una toma simbólica, no fue algo desorganizado. Nosotros llevamos mantas, llevamos un megáfono, llevamos un nido, convocamos medios. Y nos organizamos una, te digo, para llegar temprano, para tener listo el material, para tener un posicionamiento y para manifestarnos en contra de la represión a los maestros y las maestras en Oaxaca por parte de la Policía Federal. Entonces hicimos esa acción y pues claro que hubo quienes quisieron que descafeináramos un poco la actividad, o sea, que cediéramos para que las personas entraran al edificio y entraran a trabajar, porque obviamente pues teníamos a toda la plantilla de la CEP afuera, que se toparon con las juventudes del PRD que no dejaban pasar a nadie. Pero nuestra convicción nos mantuvo ahí hasta que llegaron los medios, hasta que dimos nuestro pronunciamiento. No nos movimos de las puertas. De hecho, recuerdo que les tuvieron que dar el día al personal, porque ya de plano habían pasado de las 10 de la mañana o las 11, y ellos seguían sin entrar. Y eso, por ejemplo, ahí estuvo de por medio la rebeldía, porque claro, si uno no puede hacer esas acciones y luego echarse para atrás al minuto y medio de que ya te plantaste ahí, y además porque justo pensábamos que estábamos en contra de la represión, estábamos en contra de esa situación que había puesto, que había vulnerado no solamente a los maestros, o sea, la población bajoqueña. Y eso, por ejemplo, es una anécdota. Ahí estuvimos tomando la CEP hace unos meses. Yo creo que ya pasó como un año. Amaranta, déjame cambiar un poquito el tema. Claro. Se nota en ese tiempo que llevamos a la entrevista, pues tu amor, tu lealtad al PRD, vaya, no está mal, ¿no? ¿Qué diagnóstico harías del PRD al día de hoy? ¿Cómo ves al PRD? Pues yo creo que el PRD hoy está en una situación definitoria, ¿no? Definitoria para su vida interna y, por supuesto, para su posición como fuerza política en nuestro país. Creo que es un partido que justo por el paso del tiempo, de los estados que ha gobernado, pues tiene un desgaste, ¿no? Es normal. Pero yo sigo viendo un PRD que por más que se empecinen en darle fecha de caducidad, en darle así la sentencia de muerte, en decirnos que quién va a quedarse a apagar la luz, ¿no? Eso me lo dicen, por ejemplo, mucho a mí, que yo creo que sí, ¿no? Con esta convicción de PRD está muy, muy fuerte. Creo que no, o sea, creo que el PRD no se va a acabar ni en 2018 ni en 2024. O sea, ha pasado, claro que por momentos muy bollantes, ¿no? En el 97 cuando asumimos el gobierno de esta ciudad y por otros momentos que también lo tuvieron en un pico muy alto. Y quizá hoy sufrimos un desgaste, quizá hoy sufrimos una sacudida muy fuerte antes de la coyuntura de 2018, pero yo sigo viendo a mi partido íntegro, a mi partido fuerte y a mi partido propositivo. O sea, creo que eso es lo más importante porque retomo algo que dije anteriormente. O sea, es el principal partido de izquierda en este país. O sea, el PRD ha impulsado la democratización del país, ha impulsado la lucha por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres. Entonces, muchas causas que hoy se le reconocen y que creo que esa es su fortaleza y eso es lo que lo sigue teniendo ahí como una de las principales fuerzas políticas en nuestro país. Entonces, si bien creo que sí ha sufrido como de ciertos descalabros, de ciertas acudidas, hoy nosotros vamos a reivindicar nuestro papel en la decisión, por ejemplo, de la elección del año que entra. Creo que aportamos mucho en cuestión de agenda, aportamos mucho también en la cuestión de los perfiles que están en el partido y pues ahí está y seguirá habiendo PRD para rato mientras abramos muchas y muchos que compartimos esta convicción con la izquierda que representa el PRD. Entonces, eso que dicen muchos los medios, los analistas de que el PRD está en crisis, ¿tú no lo coincides con esa idea? No, no en el sentido fatalista de decir se acaba en el 2018, pierde el registro en el 2018, se extingue, se apaga porque otras fuerzas se han llevado todo su poder, ¿no? No, o sea, yo creo que está en crisis, claro, porque las organizaciones de manera natural entran en crisis, las organizaciones públicas, las privadas, los partidos políticos, que al final son organizaciones, todos entran en crisis de manera, yo creo que natural, ¿no? Porque hay cambios, porque al final las crisis también significan cambios y las crisis están dando oportunidad de poder ajustarte, de cambiar ciertas cosas. Entonces, ¿sí estamos en crisis? Sí, porque sufrimos quizá de ciertas sacudidas o a lo mejor, como decían por ahí, de una desbandada muy enorme, ¿no? Pero yo sigo viendo a la militancia perredista en las calles, a la militancia perredista en las delegaciones, a la militancia perredista en muchos espacios y eso es a mí lo que me hace pensar que, por supuesto, el PRD no tiene fecha de caducidad como lo plantean y como quisieran muchos, ¿no? Hemos afrontado estas crisis de diferentes maneras y seguimos en una vía de construir hacia, bueno, primero a la coyuntura que viene en 2018, pero más para más adelante. ¿Pienso es que el camino del PRD morena es la piedra que lo obstaculiza? No, 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 yo creo que en el camino que ha recorrido el PRD se ha afrontado con otros desafíos, con la persecución del régimen perrista. En muchos estados, pues igual, o sea, los compañeros se enfrentan al embate de los gobiernos estatales que, por supuesto, no son del PRD y no es morena, no es solo morena. Ellos tienen una ruta como muy definida, muy clara y nosotros pues tenemos la nuestra, ¿no? Más bien a nosotros, pues, lo que a veces quizá nos obstaculiza es el hecho de cómo ponemos de acuerdo a tanta gente en el PRD. Pero al final esto se logra y se ha demostrado, ¿no? Amaranta, déjame preguntarte algo que antes como que sonaba aquí en la conversación el tema del Frente Ciudadano. Primero déjame preguntarte, pues, ¿qué opinión tiene de este Frente Ciudadano? Pues yo de manera muy particular tengo una opinión positiva. Yo desde antes de que llegáramos a este punto en el que hoy estamos, ¿no? No se ha materializado legalmente como coalición electoral pero sí como una intención. Desde antes de este punto, pues, yo era partidaria de que una cuestión así se concretara. ¿Por qué? Porque creo que para la intención que tenemos de darle un giro al régimen político en México de cambiar el estatus crítico que tienen hoy muchas de las instituciones yo diría todas las instituciones de nuestro país es necesario que se conjunten todas las fuerzas posibles para acabar con el régimen presidencialista para que el PRI no vuelva a llegar al poder ejecutivo federal y para darle una renovación a la manera también en la que hacemos política y en la que vemos a la política en la que todo era o blanco o era negro yo lo veo como algo positivo como una propuesta innovadora yo creo que también por eso ha sido tan criticada y tan estigmatizada porque es como una apuesta muy grande no solamente para el PRD también para el PAN para el movimiento ciudadano pero yo creo que tiene tanto tanto, tanto valor que por eso muchos se le van encima pero yo estoy a favor del Frente Ciudadano del Frente Amplio como le queramos llamar hoy se denomina Frente Ciudadano por México pero estoy totalmente a favor del Frente retomando lo que decíamos un poco antes decías un poco las dificultades por las diferentes opiniones que hay sin duda pues todos pensamos de manera diferente y una de las opiniones que sirven en torno al Frente Ciudadano es como el PRD va a tener acuerdos con el PAN cuando pues son contradictores más bien son opuestos a muchas opiniones ¿cómo ves en ese sentido y más en el tema de los jóvenes ¿cómo entre ustedes como jóvenes militantes del PRD, del PAN, del Mundo Ciudadano podrán llevar agenda cuando difieren en muchos temas? Pues yo creo que no solamente en el tema de juventud o de los temas que nos interesan a las personas jóvenes sino en general podemos yo creo que encontrar hoy que ya estamos sentados y nos conocemos e intercambiamos ideas y opiniones encontramos muchísimas más coincidencias de las que uno pensaría que tenemos claro que nosotros en el PRD vamos a seguir defendiendo y teniendo nuestra agenda muy particular por ejemplo en el tema de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas o en el tema de cómo vemos la cuestión de la legalización de la marihuana o de las drogas cómo se combate ese problema y el PAN hará lo mismo seguirá defendiendo su agenda sus temas y Movimiento Ciudadano igual pero yo creo que lo que ha convocado estas tres fuerzas políticas es algo superior a esas cuestiones particulares y es el hecho de decir vamos por un cambio en el régimen político vamos a superar los obstáculos del presidencialismo vamos a superar la tremenda crisis de corrupción vamos a superar la desigualdad vamos por el aumento a los salarios por un salario digno vamos por la renovación de las instituciones eso son yo creo intereses superiores a los que podríamos tener de manera particular cada uno de los partidos que conforman el frente y entonces creo que ya la cuestión de ponerse de acuerdo en qué se opina o qué se va a legislar eso entonces me enojo ¿no? y eso ya por ejemplo han dado muestra de ello los actuales senadores y senadoras y los diputados y las diputadas en la cámara ya han salido a proponer por ejemplo una agenda para este periodo de sesiones y decir vamos sobre estos temas nos interesan a los tres partidos políticos y allá ¿no? nos vamos a ir a dar la lucha en este último periodo de sesiones y así en otros como en otros niveles de discusión con las personas jóvenes de los otros partidos ha sido similar nos hemos estado conociendo reconociendo contrastando las ideas las opiniones pero al final asumimos que también tenemos un interés este superior de que este país cambie de que este país a los jóvenes les dé nos dé otras oportunidades de tener mayor acceso a educación y luego acceso a empleos dignos a empleos bien remunerados a seguridad social a muchas cosas ¿no? y creo que eso va por encima de lo que solo en el perro de queremos defender o solo en el PAN quieren defender por supuesto que cada quien va a seguir manteniendo esas luchas esas causas pero yo creo que se antepone esos intereses superiores Amaranta sin duda el 2018 ya está la vuelta de la esquina ¿y cómo ves tú el escenario en ese año y en el Frente en la Ciudad de México? porque sin duda va a estar muy interesante cómo se va a dar aquí la elección en la Ciudad de México ¿crees que el Frente se pueda ganar en la Ciudad de México? Sí yo sin duda creo que si el Frente se concreta obviamente a nivel nacional y luego hay una réplica de esa situación en la Ciudad de México por supuesto que vamos a ganar la ciudad la jefatura de gobierno y pues las delegaciones que puedan y las diputaciones locales por supuesto que cómo se aplique o cómo caiga el Frente no solo en la ciudad en las otras entidades federativas pues será distinta en cada una de ellas en algunos espacios ya se ha tenido alianza coalición con el PAN en el caso del PRD estas como Veracruz como Puebla como Nayarit y ha habido pues resultados pues satisfactorios en algunas otras pues no ha pasado nada de eso será la primera vez será el experimento pues pero yo creo que vamos a llegar a buen puerto porque te digo creo que si esa ese interés superior de cambiar las cosas más importantes más delicadas que hoy vivimos en México también pasan en los estados y en la ciudad de México pues mientras eso siga eso prevalezca vamos a ir bien y el frente va a aterrizar bien en la ciudad de México por ejemplo para ir cambiando un poco el tema y ir aterrizando porque el tiempo se va volando y que en duda hay muchas cosas que preguntarte qué diagnóstico tú harías del actual gobierno de Miguel Ángel Mancera pues el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha sido un gobierno que ha enfrentado muchos retos y muchas dificultades también y más en este último periodo con pues con lo que lamentablemente pasó con con el sismo de septiembre y pues claro que que primero pues el reto de asumir un gobierno ¿no? el gobierno de una ciudad tan importante como lo es la ciudad de México siendo él quizá no un político como lo conocemos los conocemos tradicionalmente ¿no? que él tiene otra trayectoria tenía otra trayectoria antes de asumir la juventud de gobierno y yo creo que ese fue su principal reto como desde un perfil que más bien se desempeñó en las cuestiones de procuración de justicia pues asumes este liderazgo y la cuestión de administrar y de gobernar la ciudad de México pero creo que el doctor Mancera ha hecho cosas que se tienen que reconocer en la ciudad porque nosotros pues seguimos viviendo en una ciudad que es la más importante a nivel federal o sea ¿qué logró por ejemplo? la cuestión de llevar a cabo una asamblea constituyente para definir una constitución para la ciudad un proceso de reforma política que la ciudad pedía a gritos desde hace mucho tiempo que hoy es una realidad y que pronto tendremos nuestra constitución ya vigente nuestro congreso como tal congreso local y todo lo que derivó de ese proceso de reforma eso por ejemplo creo que es algo que hay que reconocer que se concretó pues también gracias al esfuerzo de Mancera que sin duda ha tenido cosas que pueden ser objetadas criticadas sí como creo que lo podría tener cualquier gobernante pero creo que los retos que ha tenido que enfrentar los desafíos pues los ha sabido abordar los ha sabido sacar adelante no le pondría una calificación numérica porque sería poco objetivo pero creo que ha hecho o sea que ha tenido un buen pues un buen desempeño ahora con esto que sucede después del sismo del 19 de septiembre pues bueno el reto es mayor porque él digamos tiene ya poco tiempo para terminar un proceso de reconstrucción como él ya lo ha denominado tiene también pues poco recurso pero pues lo debe hacer o sea es una de las tareas principales para cerrar su administración entonces creo que pues sí tiene quizá claroscuros en su pues en su desempeño como jefe de gobierno pero también creo que hay cosas como esa como la de lograr que por fin se concretara el proceso de reforma política para la ciudad de México llevar a cabo una asamblea constituyente definir o presentar un proyecto de constitución que no es nada sencillo y luego decir aquí está la constitución eso es de lo más loable amarán amarán en esa entrevista que vaya que se ha extendido nos has platicado un poco de ti de lo que has hecho en esa trayectoria política un poco personal de cómo ves al PRD y a Mancera brevemente para ir aterrizando ¿cuál visión tienes de México en este 2017? pues tristemente tengo una visión de un México que está muy lastimado que está muy enojado en términos generales lastimado enojado convulso porque hay una realidad que ya o sea que nos alcanza a todos y a todas ¿qué veo? o sea veo mujeres asesinadas veo mujeres violentadas en los espacios públicos veo sigo viendo pobreza sigo viendo personas que no tienen acceso a la educación sigo viendo personas a las que no les alcanza el salario que es nada para comprar lo básico para subsistir para sobrevivir veo además un gobierno que está pareciera como en otro planeta que no se da cuenta de las cosas que está haciendo mal que sigue haciendo mal veo pues sí una población enojada con los políticos y con las políticas y con todas las instituciones del gobierno que parece que no les dan resultados que no funcionan veo una situación no una percepción por culpa de las redes sociales como diría Areli Gómez de corrupción eso es un problema por supuesto que es un problema no es solo de percepción lo percibes claro pero porque ya ha llegado al tope máximo entonces veo eso veo un México de verdad bien lastimado muy enojado con justas razones porque eso pues obviamente te hace pensar qué está haciendo la gente que está en los puestos en donde se toman decisiones en donde se ejerce presupuesto en donde se aplica la justicia pero veo por ejemplo a causa de los sismos de septiembre en la ciudad y en Oaxaca y en Morelos también un México y una ciudadanía bien comprometida para salir adelante o sea creo que eso a pesar de que fue muy triste o sea por todas las pérdidas humanas y materiales que sucedieron también nos dio muestra de que justamente los mexicanos y las mexicanas estamos bien activos cuando se trata de salir adelante cuando se trata de sobre de sobrepasar un momento crítico como ese entonces a pesar de que si veo todo esto como todo este malestar también veo como como el rayito de esperanza este ahí para que la ciudadanía se exprese en las próximas elecciones para que la ciudadanía decida y haya un cambio primero en el partido que nos gobierna actualmente pero además para que haya cambios de fondo para que haya cambios instanciales que hagan que ese estado de las cosas que hoy no nos gusta que nos tiene enojados que nos tiene así casi frustrados se modifique entonces creo que México va a salir de esta crisis de corrupción y de esta crisis de impunidad y de esta crisis de violencia que además eso es lo que yo creo que más nos tiene asestados o con miedo vamos a salir adelante porque va a cambiar el régimen porque va a haber una renovación en las instituciones amaranta ¿qué le dirías a los jóvenes que pues ven la situación del país no les parece y como quieren participar pero como calabres no porque bueno dicen es que la política es corrupción es que es mafia ¿no? en fin ¿qué le dicen a esos jóvenes que están indecisos? pues a esas personas jóvenes que están en esa situación de indecisión de escepticismo y de enojo contra quienes hacemos política en los partidos políticos por ejemplo ¿no? ese es un espacio en donde se puede hacer política yo les diría que no se cierren que justo no solamente desde los partidos políticos se puede participar hay muchas otras maneras de participar y de hacer política yo creo que todo el tiempo estamos haciendo estos ejercicios de política de negociación de debate de diálogo que no se decepcionen que justamente en ellos si está como la inquietud o está como ahí sembrada la semillita de participar de hablar de alzar la voz de decir yo quiero que esto cambie que lo asuman que asuman ese rol de cambio que asuman ese rol de decir yo quiero participar en política y quiero demostrarle al resto del mundo que los políticos no todos y no todas son corruptos y son deshonestos quiero ser parte de la transformación de esa perspectiva de esa visión del político eso trato de hacer yo eso hago yo con mi desempeño en política porque es necesario entonces yo los invitaría a que si quieren participar en política lo hagan desde las universidades o desde las preparatorias en organizaciones estudiantiles si lo suyo es más que sea el trabajo comunitario el trabajo social también hay maneras de encauzar esa inquietud porque yo creo que hoy todos y todas tenemos sobre todo en esta etapa como más de jóvenes tenemos como más la inquietud de hacer algo de decir yo quiero aportar algo pues hay muchos espacios créanme que hay muchos otros espacios y otras maneras de organizarnos para aportar ese granito de arena por supuesto yo los invitaría a que se acerquen a las filas del partido de la revolución democrática del PRD a sus juventudes que vean que desde esta trinchera se luchan por causas justas se luchan por los derechos humanos por la igualdad de hombres y mujeres por erradicar la violencia contra las mujeres por tener un salario más digno por cambiar el modelo económico se hacen muchas cosas y desde el PRD pues nos encargaremos de hacer que esa visión del político corrupto de zonadísto tradicional cambie si ustedes quieren ser parte de eso pues son bienvenidos y bienvenidas en el PRD pero les digo no desistan en la convicción o en la inquietud de poder hacer algo por su comunidad por su sociedad por su escuela por su parque más cercano háganlo orgánicense hay muchas maneras más allá de los motivos políticos de poder generar un cambio amaranta a todos los chavos y chavos les hemos preguntado les hacemos palabras de personas de lugares de temas y les decimos que lo primero que se les venga a la mente nos odia ok muy bien entonces si te parece eso me gusta le empezamos ok Alejandra Barrales presidenta PRD izquierda Andrés Manuel López Obrador Demagogia Cuauhtémoc Cárdenas Dolores Amor líder moral México Esperanza Amaranta Villa Juventud Amaranta Villa consejera nacional del PRD te agradezco que nos hayas regalado la oportunidad de conocerte de saber más de esos temas importantes que los jóvenes sepan un poco de ti del PRD si les agrada la idea si les gusta pues que le entren y pues gracias por el tiempo nos van a reclamar los otros chicos porque nos pasamos algo de tiempo pero bueno una disculpa aquí nos gusta hablar mucho no al contrario que bueno que se pueda hablar y se pueda conocer y pues te agradezco emocionalmente por la conferencia y la oportunidad no pues al contrario gracias a ti José Luis y al resto del equipo de también opinamos por el espacio pues cuando gusten podemos seguir platicando de muchos otros temas y pues ojalá el mensaje sirva para motivar a más jóvenes a involucrarse en política desde el espacio que sea esto seguro que sí pues se me adelanta muchísimas gracias muchas gracias José Luis y y y y y y y Gracias.